Pasión y cumbia Hoy tengo pena en el alma Pues te irás y jamás volverás a mí Ya no me quedan más lágrimas Con tu adiós Él se los llevó Y las olas han borrado de la arena nuestro amor Y el corazón tatuado en aquel árbol se quedó ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para poder vivir sin ti? Sin tu amor nada tiene sentido Corazón, calma me hagas sufrir Así Pañuelito Chinchay Segundo Pulca Hoy tengo pena en el alma Pues te irás y jamás volverás a mí Ya no me quedan más lágrimas Con tu adiós Él se los llevó Y las olas han borrado de la arena nuestro amor Y el corazón tatuado en aquel árbol se quedó ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para poder vivir sin ti? Sin tu amor nada tiene sentido Corazón, ya no me hagas sufrir Así Chica Estudio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.